Poder hacer el vídeo era algo que me, cuando me lo dijiste, me hacía ilusión por también, por ver que es algo que a lo mejor puede ayudar a otra gente. A mí cuando tuve el cáncer también lo primero que hice fue hablé con mucha gente que yo no conocía de nada, ¿sabes? De otra gente que había pasado la misma experiencia que yo y que se había sanado y eso a mí me ayudó mucho, ¿sabes? Poder compartir experiencias con personas que lo habían pasado también, diferentes experiencias, aunque al final siempre tú decides, ¿no? Porque no es que vas a hacer lo mismo que hacen ellos, pero sí que escuchar diferentes y compartir me ayudó mucho, entonces el vídeo a mí me hacía ilusión, pero me da un poco de vergüenza o corte por todo el rollo de las cámaras y esto que yo no estoy habituada, ¿sabes? No es algo que yo lo tengo por mano. Pero después vosotras me ayudasteis también, la verdad que fue el día que lo estuvimos haciendo en todo momento me sentí cómoda, que viniera la chica, que me maquillara, me lo pasé bien viendo a la naturaleza, en sitios que a mí me gustan y firmando, no sé, fue algo diferente, fue un poco como un reto, ¿no? Es como también cuando tienes un reto de algo que no has hecho nunca, es ver que lo puedes hacer. La verdad que cuando vi las imágenes me emocionó mucho, me emocionó, no sé, me emocioné de ver, de escucharme a mí misma hablando del proceso, ¿sabes? La verdad que sí. Y cuando lo veo también, porque la verdad que lo veo muy natural. Y ver las fotos, verme bien y bonita, y ha sido satisfactorio para mí, ¿no? Me ha hecho, me ha hecho feliz. Creo realmente que compartir, yo creo que siempre ayuda a otras mujeres, compartir la experiencia y poder expresar también tus vivencias a los demás, compartirlas, te ayuda a conectar contigo, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Verte bonita o ver, claro que te ayuda, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y eso también creo que afecta mucho en la enfermedad. Yo tengo mucho esa, un poco ese efecto a veces, o tenía, de ser muy duro contigo mismo, de ver siempre el lado negativo, o los defectos, o machacarte mucho con tus defectos, ¿no? Y nos cuesta más, a veces, abrazar el lado bonito y positivo, ¿no? Y vernos, abrazar el lado de, poderte decir, ay, pues mira, estoy guapa, o porque parece que seas muy, yo qué sé, que vayas muy altivo, así, pero es bonito, ¿no? Es sentirse a gusto en tu piel y sentirte a gusto con tu manera de ser. Sí, me ayudó ver vídeos de gente que lo había superado, ver vídeos de gente que con una cicatriz se sentía bello igual, de que a lo mejor, pues decoraban su cicatriz y se tatuaban, cosa que yo al final decidí hacer también, como dándole amor a esa parte, a esa cicatriz, que es algo que te ha pasado en la vida y que al final tú eres parte de eso también.